Las campañas están de la patada, tanto así que doña Josefina ya recurrió a las limpias. Y es que le urge expulsar de casa las malas vibras. Les vengo a pedir a mi presidenta y a mis presidentes que me ayuden a cerrar cualquier conflicto interno que tengamos. Según la panista el pleito es con el de enfrente, a quien incluso ya retó a debatir, pero el de Macuspana ya está hasta el copete de sentirse excluido. Pues no tendría ningún caso porque son lo mismo. Es como la diferencia que puede haber entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. No quieren a Boy o a Los Jarritos. Este tabasqueño hasta parece de Tlaquepaque. Algo debería aprenderle al tal Cuadri, que ya metió gol con los dos puntotes que lleva en las encuestas. Después de apenas algunos días de campaña ya se nos otorga el 2% de las preferencias, lo cual francamente lo considero un privilegio. Privilegio. Lo que se dice privilegio es oír al mexiquense. Que no ha habido la debida atención al campo de nuestro país. Y eso lo saben ustedes, quienes viven en el campo. Y que han escuchado desde tiempos inmemoriales las mismas promesas. Daniel Sanjeado, Azteca Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Campañando. Pues ya lo vieron ustedes. Esta noche va a estar, yo le llamaría, pintoresca. Porque hay muñecos de acción otra vez. Hay regalos para los olvidadizos. Bueno, hay hasta las encuestas que traes en la mente, Caro. Y en el alma, ni querida Moni, Vicente. ¿Cómo estás? Oye, pero lo más bonito del día es que ahora sí ya se sienta campaña. Puras mentiras y promesas huecas para todos lados, como decía el Sanjeado. ¿Cuántas promesas nos irán a cumplir? Ninguna. Claro. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, muy buenas noches. Pues mira, vamos a escuchar muchas promesas, evidentemente, lo que queda de la campaña. Lo importante yo creo es que exijamos todos nosotros aquí en el programa, la gente también cada vez que lo pueda, que nos digan los cómos, ¿no? Porque pues sí, sabemos que todo el mundo quiere que el país crezca al 6%. Así es. No, no hay nadie que no lo quiera. Bueno, hasta el 10 o el 15, querido Vicente. No te conformes, por Dios. La cosa es que en promesas no nos quedemos, ¿no? Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada. Vamos a transformar a México. Yo quiero un México diferente, con seguridad y con justicia. Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás. Somos un país de clase medieros. Y basta de que nos sigamos considerando pobres. Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada. Cambio verdadero es garantizar la tranquilidad y la seguridad del pueblo. Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás. Vamos a hacer que México se levante. El cambio que queremos es por un México más justo e incluyente, donde ningún mexicano, ningún mexicano se quede atrás. Pues nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Es lo que yo decía. No, yo ya me quedé. Los datos que nos cumplan, como tú dices, que nos digan los cómos. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer todo eso? Pues yo no sé, pero yo ya me quedé pensando en Muñoz, Leo. ¿Y te acuerdas cuando apuñó este término del alto vacío? Así siento, así siento de repente. Un alto vacío. No entiendo nada, puras palabras, todas bien huecas, que barbaridad. ¿Sabes quiénes hablan también del futuro que tenemos? Y si este es el futuro que nos van a dejar, pues mejor no queremos. No, el presente es el que está peor. Claro, los niños. Fíjense que hay esta campaña, bueno, este video que ya circula, que han subido una serie de asociaciones. Estábamos viendo el Consejo de la Comunicación, también es uno de los organismos que participa en esto. Y en realidad, quien realiza esto es una agencia de publicidad muy, muy importante. Además, que son de los número uno en creaciones de comerciales publicitarios. Y son estos niños. Se hace un mundo como el que vivimos. Pero por niños. Te conmueve porque en el fondo, ver a los niños convertidos en lo que somos nosotros, es brutal. Porque generalmente los niños son la inocencia. Y nosotros somos todo lo contrario y eso es lo que muestra el video. Entonces, qué horrible México. Y lo que están diciendo es, ya estamos en el fondo, ya no te andes con promesas. Ya mejor dime cómo, porque no aguantamos un segundo más. Ahora, ¿a quiénes les hablan? En este video, finalmente, le hablan a los ciudadanos, evidentemente, para que nos veamos reflejados. Y a los candidatos. Pero también es un mensaje a los candidatos, en esta época electoral. Y que los mueve a la reflexión. Y en esto mismo que decíamos de las propuestas, no solo las propuestas, ¿cómo no? Es una petición directa a los candidatos. Eso es lo que yo creo que tiene más impacto. Ver a una niña con una cara de esta seriedad pidiendo esto. Si este es el futuro que me espera, no lo quiero. Basta de trabajar para sus partidos y no para nosotros. Basta de arreglar el país por encimita. Doña Josefina, don Andrés Manuel, don Enrique, don Gabriel. Se acabó el tiempo. México ya tocó fondo. Solo van a ir por la silla o van a cambiar el futuro de nuestro país. Ándale, ahora que alguien responda, ¿va? Y también han visto estos espectaculares, me imagino en la calle, que están buscando propuestas y que dicen, se las vamos a hacer llegar al próximo presidente. Bueno, esta asociación lo que pretende es al final tener como un compendio de propuestas, un documento muy concreto que se les va a entregar. Así es. Bueno, ¿a quién gane? Bueno, pues a videazos se han agarrado el día de hoy, ¿eh? Sí, y yo te veo hoy vestida de azul, o sea que empieza por aquellos. Bueno, de azul digamos que en degradado. De toda la gama. De toda la gama de azul, eso por supuesto. Pues fíjense ustedes que el Partido Acción Nacional dio a conocer un video en el que acusan de mentiroso Enrique Peña Nieto, porque ponen en evidencia los que dicen, son algunos de los compromisos que él hizo como gobernador del Estado de México y que no cumplió durante su gestión. Así cumplió sus compromisos Peña como gobernador. Compromiso número 57. Creación de un parque ecoturístico en la Laguna de Zumbando. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Peña es un mentiroso. No cumple. La policía de prensa anunció más casos de esto y llama a la gente del Estado de México a que busque compromisos que Enrique Peña Nieto firmó y que no les ha cumplido para darles difusión. O que se los denuncia a ellos, ¿no? Se los denuncian a ellos para hacerlos en video. Oye, pero esto ya parecía como cuando estaba uno en la escolita de Chiquito. Ya por eso aparece campaña de verdad. Porque empezaron, tú mientes, ay no, tú eres pinochina. Y así, entonces el PRI salió a decir que la mentirosa es Josefina Vázquez Mota y lo hizo a través de un spot utilizando justamente la publicidad de Josefina Vázquez Mota cuando dice que construyeron tres millones de pisos firmes. Y dicen, pues ¿cómo del 2000 al 2005 cuando tú fuiste secretaria y ahí nada más subieron 360 mil o 390 mil según el informe de Fox? El planteamiento que nosotros estamos haciendo es que la señora Vázquez Mota miente y que le está diciendo al pueblo de México que ella obtuvo un resultado que está resultando totalmente falso. Pues ahí lo tienes, la cuestión es que ¿qué pasó? ¿qué pasó? Porque ya están por lo menos en los dimes y diretes, ¿no? Ya, ahora, peligro para Andrés Manuel López Obrador y para Gabriel Cuadri, porque si ya empieza el pleito entre el PAN y el PRI, pues los van a dejar como los chiles. Y con el finito, nada más pilando. Óyeme, no, hay un jarrito y hay un Boeing, ahí ya nos lo dijo. Ya nos lo dijo, ya nos lo dijo. Ya nos lo dijo, ahora nos hay que saber cuál es el jarro y cuál es el Boeing. Hay quien tiene sus preferencias por ese tipo de refresquitos, ¿no? Pues sí, yo llamé Boeing, y ser otros. Oigan, bueno, precisamente ya yéndonos de lleno a los actos de campaña, haciendo oídos absolutamente sordos de los señalamientos panistas, el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, el día de hoy en su estado, en el estado de México, firmó un compromiso más. Ante ustedes, amigas y amigos, firmo el siguiente compromiso de carácter nacional, desde el estado de México para todo el país, que dice así, mi compromiso por incrementar la producción agropecuaria nacional para lograr la seguridad alimentaria de nuestro país. Hoy mi compromiso, que mañana habré de cumplir. Pero fue como medio sorpresiva la visita en el estado de México, porque era en otro estado donde tenía que estar, ¿no? Así es. Originalmente tenían planeado este evento para que fuera en Morelos, porque coincide con el aniversario luctuoso de Zapata. Sin embargo, el prismo en Morelos traen un pleitazo por la designación del candidato a gobernador, y el caso es que están en todo menos en organizarle eventos a Peña Nieto. Entonces, muy molesto, tuvo que cancelar el primer evento que tiene que cancelar de su calendario, y les dio una semana para regresar y que ya tengan las cosas tranquilas y pueda hacer su evento ahí. Bueno, que no fue el único tropiezo que tuvieron. No, oye, porque es que hay muchas formas de mentir, Morelos. Una de las mentiras que puede ser un error es confundir un lugar que no es ponerle mar a donde no hay. Es confundir la tierra con el mar. Exacto. Luego que te hagan un hashtag. ¿Y a qué nos referimos? Pues sí, a esta foto. Gracias, Mérida. Con el bellísimo mar del progreso allá atrás, tú sabes, es una cosa muy chula. Bueno, esto fue de ayer que estuvo de gira en Yucatán, y lo subió él mismo, se supone, porque yo vi a Luis Videgaray todavía que en las redes sociales lo estaba repitiendo, y luego lo bajaron porque se dieron cuenta que Mérida no tiene mar. Y aquí no corrieron a nadie como en la Z de Tlaxcala. No, le sabemos no ha corrido. Miramos que no están tan sensibles. Ah, bueno, ya voy entendiendo. ¿Qué cosa? Y fuimos pirateados. Fuimos pirateados. Fíjense ustedes que el equipo del candidato presidencial del PRI y el Partido Verde están preparando el reparto de figuras de plástico. Ustedes se acuerdan que nosotros aquí habíamos hecho hace, pues, unos meses, un Peña Acción, ¿no? A ver, Caro, el muñeco de acción que hasta le decimos su video. ¿Por qué quieres que yo agarre el muñeco? ¿Por qué quieres que yo lo haga mío? Es que las fotografías que estaban ustedes viendo es este muñequito que ya se planea repartir en los eventos de la campaña del PRI. Si el nuestro es el original, yo creo que podríamos cobrar regalías. Se inspiraron, ¿eh? Honestamente, si es tan rockstar como dicen que es, pues, sería un dineral del Peña Acción. Y además teníamos hasta un video que ellos no lo tienen. Eso es lo que te iba a decir. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y es este video. Nada por aquello de la inundación. Sí, tenía su traje de buzo para las inundaciones en Chalco. Qué bonito es cuando Josefina Vázquez Mota ya... O cuando todos los candidatos les da por hablar de las encuestas. Hace mucho que no, como que agarraban el tema y ya resurge, ¿no? No, y de los números que los usan a tontas y locas. No, pero lo que le escuchamos... Eso no lo tenemos aquí, pero lo que le escuchamos decir a ella acerca de que la mejor encuesta es la que tiene uno en el alma. ¿Tú alguna vez has sentido una encuesta en el alma? Pues mira, es una encuesta que lleva un dígito, es decir, de cero a nueve. Ajá. Todo lo que es el bombardeo en la televisión, la radio, al tres por uno, tres veces desaparece Peña Nieto, una vez nosotros. Y eso que la Constitución habla de que debe haber equidad, pues no hay. Y esa es una prueba. Oye, pues que se vaya a quejar primero con los tres partidos que lo postulan, después que se queje con el PAN, luego con el PRI, con el verde, y luego PANAL. Porque todos los partidos, todos, son los que aprobaron esa forma de distribuir los esfuerzos. Es su Frankenstein. Pero fíjate que nada más efectivo que un regalo. ¿Se acuerdan que el Mago de Dios decía, sigue el camino amarillo? Pues este sigue el librito amarillo, porque vamos a recordarle precisamente lo que dice Vicente. Le vamos a abrir su regalo. O sea, le estás dando un regalito a Andrés Manuel. Es un regalito para Andrés Manuel López Obrador. Ya me empecé a sospechar, Monique. Pues es un regalo manual, digamos. Ah, ¿no? El que se llama, aquí está. Administración del tiempo del Estado en radio y televisión, en la página 60. Exactamente, claro. Muy bien. Viene el instructivo. Depende la distribución, porque es una cosa muy complicada. Pero ellos acordaron que se distribuyera el tiempo para los spots de los candidatos, de acuerdo al número de votación que habían tenido en la elección anterior. Quedó en números gruesos, 41% para el PRI y Partido Verde, 28% para el PAN, 21% para PRDPT y Movimiento Ciudadano y 11% para el PAN. Pues que lo lea. Muy buena, Ramón. Sí, porque ya se lo lea. Oye, y el que anda las patadas, pero no de ahogado, ni de enojo, ni nada de eso, es el señor Cuadri. Porque él quiere meter goles con dos puntos, él se conforma. No es el único partido que quiere ganar, el 2%, ¿sí o no? Necesita 2.5, pero mira, ya con dos. Estaba muy contento ahí en el Estado de México, que fue a la cuenca del río Lerma, hablar de temas ecológicos, y echar la bonita cascarita para festejar este 2%, porque dice, hace meses nadie me conocía y ahora ya voy el 2%. Y ahora qué tal, ¿verdad, Eva? Bueno, nos vemos mañana, que pasen ustedes muy buenas noches, mañana les seguimos.